Es red cloacal de toda la localidad, son 42 kilómetros de cañerías, de redes, contando las secundarias y las principales, cuatro pozos de bombeos cloacales urbanos y la planta de tratamiento. Es una inversión, el contrato fue de poco más de 145 millones de pesos, pero con las redeterminaciones de precios y el valor actualizado, supera los 277 millones de pesos. Es un trabajo que se realizó en conjunto entre municipio, provincia y nación. Fondos son de nación, se ejecutó a través de UPF y el proyecto original es del EPAS. Bueno, es una obra más que importante para la localidad, como ustedes saben, el EPAS presta el servicio desde su fecha de creación, digamos, en Cenillosa, y cubríamos el 30% de la localidad. Cenillosa hoy tendrá 8.000 habitantes aproximadamente, bueno, el 30% lo teníamos cubierto, con las redes, lógicamente, para el 30% y una plantita acorde, una planta de tratamiento acorde a esa población. Hoy esa planta sale de servicio, salió de servicio y se ejecutó una obra mucho más grande, una planta de tratamiento por sistema de zanja de oxidación, así se denomina, es similar a la que tenemos acá en Neuquén, en Barras Norte, o la que se está terminando de ejecutar en Villa Langostura, es un sistema moderno, de alta tecnología, y que va a poder cubrir la demanda de 12.000 habitantes, o sea, para una proyección de Cenillosa a 30 años vista, digamos. Así que, bueno, muy contento porque estas obras son las que verdaderamente cambian la realidad, de la población, impactan en forma directa, en beneficio, en los vecinos. Hay 5.600 vecinos, habitantes de Cenillosa, que hoy están tratando los líquidos domiciliarios, digamos, en pozos ciegos, o pozos negros, o lechos nitificantes, en el fondo en los patios. Como ustedes saben, esto no solamente afecta el suelo, sino que también estos líquidos van a la napa, y la napa termina subterráneamente en los cuerpos receptores, en los subalbios de los ríos y demás, en este caso, Río Limán, además de los inconvenientes que trae cuando los pozos ciegos se rebalsan, cuando el camión atmosférico no llega a tiempo, en verano, los chicos, los niños jugando en cercanía en las calles, en la vía pública, y los líquidos por allí circulando por algún desborde, así que estas obras son las que realmente impactan beneficiosamente en la calidad de vida de los vecinos, de Cenillosa en este caso, en la calidad de vida de las poblaciones que se encuentran aguas abajo, Plotier, Neuquén, todas las poblaciones que hay sobre el Río Negro.